Música 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 NUR WALA SIYE 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El Estado es algo así. Si se hace un herdejo, ¿qué es elÃo que crees? Pero si se hace un herdejo, ¿no es más allá? Hemos ganado más activitas, lo más ajar se puede ver. ¡Mansha'Allah! Mira la religión de la islam, cómo maravilloso es. ¿Sie disfrutaste? Y al mismo tiempo, damos ajaras de la ley de Allah. ¿Eso no es muy maravilloso? ¿Por qué deberías cumplir? ¿Tú zina? ¿Eh? Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Inna ala la'ka apsaluna en ba'amuna? Ilahi subhanahu wa ta'ala. ¿Maila ya ayyuhal ladhina aamnutta qurla haqqa tukatihi? ¿Wala tamuotan ilahu antu muslimon? ¿Ya huye ayyuhal ladhina dulki? ¿Aamanu ilahi rasuluhu jarrumayyan? ¿Intagullahi ilahi ka apsalatahi? Haqqa tukatihi, apsadihi sa minitika haqbarat ilahi ta apsalatahi? ¿Fiatu ya Allah? ¿Wala tamuotuna anlimatana ala ilahi subhanahu wa ta'ala? ¿Yaya huye laqq Satosh wa ta'ala? ¿Una huye laqqa tukatihi, apsalatahi aadah? ¿Yaya huye laqqa tukatahi, apsalatahi? ¿Yayuhal ladhina suba'an ala'a ba'amuna? ¿Ah la apsa inakina sanatahi? ¿Yayuhal ladhina suba'an ala'a ba'amuna? Ma'ata la mamma fame herina eskasi tiriya, yasquo kawoyen, sri daremo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... ¿Qué es lo que se trata de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad? Mas este día va a ser un proyecto que ya está en cuenta con nosotros. En cả umas personas que se han magrado de nosotros. El Espíhán, rey de las doctuestas. En los textos están le Ernesto. El Espíhán, me dice vedad la�erminación. Y de los Gobines del Área de Palestinian. El Espíhán, thethra pestaña está dijo, Y por el ayat del Señor, el ayat del Señor dice, Tú eres el que dice yo ya lo que nos dañe toque. No te lo que diste. ¡Se contiene la invitación a vuestra mujer y se envuelve al amistad... Si tevana el amistad a tu mí que es tu mías a un poco. Ayudna la mira, algo que nos daña a una. Vale el que nos daña a un poco. Porque Dios dice a un esfor. Si eso, amén por eso. Si tienes vida, no te necesitas. Si tienes que ir atrás. No te voy a hacer émplocaciones. No te voy a hacer émplenas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.